En esta pequeña aldea, a los pies de las montañas del Atlas, no ha quedado nada en pie. Estamos muy cerca del epicentro del peor seísmo que ha sacudido Marruecos. En total han muerto 65 personas de unos 300 habitantes que tenía esta localidad. Pero la furia del terremoto lo ha arrasado entero. El pueblo se ha derrumbado. Sus precarias casas hechas de barro y adobe no lo han podido soportar. Los habitantes llevan dos días viviendo y durmiendo en la calle porque se quejan, dicen que no han recibido todavía ninguna ayuda por parte de las autoridades marroquíes. La noche ha sido larga en el antiguo barrio judío de Marrakech. Muchas calles están cubiertas de escombros. Decenas de vecinos han vuelto a dormir al raso, aunque juntos se reconfortan. Salí de casa porque pensaba que iba a morirme sola, relata Ganu. Los restos del desastre todavía esperan a que alguien los retire en el centro de la capital turística de Marruecos. En otras zonas afectadas, el ejército se ha movilizado con rapidez. El rey tardó 19 horas en comunicarse públicamente. Tuvo que interrumpir sus vacaciones en Francia y regresar a Rabat para dar órdenes a su gobierno. Estamos listos para ayudar en cuanto nos lo pidan, afirma el portavoz de la ONU, que explica que Marruecos todavía no les ha dicho lo que necesita. Francia también se muestra dispuesta a ayudar a la espera de una petición de Rabat, que hasta ahora solo ha solicitado asistencia a España. No menos de 5.000 turistas españoles estaban en Marrakech la noche del terremoto. La práctica totalidad de los turistas están volviendo a sus lugares de orígenes en las fechas que tenían programadas y tan solo el 20% de las salidas inmediatas están siendo canceladas. El terremoto ha golpeado la región del país más atractiva para el turismo, un sector en recuperación después del COVID. Solo en el primer semestre del año entraron en Marruecos 6 millones y medio de visitantes, un 92% más que el año pasado. De ese movimiento de gente depende la renta de muchos, aunque la prioridad ahora es recuperar un techo seguro bajo el que vivir.